Televisa presenta Como el viento, como el tiempo Pero tu ausencia a mí me desespera Si no te miro, yo respiro Como el agua que escapa entre mis dedos No te vayas, te lo duelo Yo te quiero, venerme en tus brazos Como vida, tu anhelo Oh, 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 de bocas pulgas me pongo Si tú no estás, mi amor Oh, 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 de bocas pulgas me pongo Si tú no estás, corazón De bocas pulgas, ajá, ajá De bocas, bocas pulgas, ajá, ajá De bocas pulgas, ajá, ajá De bocas, bocas pulgas ¡Suscríbete al canal!